Lo que puede provocar la calentura de perder un Clásico Regio. En la tercera etapa de Ricardo Ferretti al frente de Tigres, desde su llegada en la apertura 2010, los felinos iniciaron su llamada época dorada, ganando 5 títulos de liga. Sin embargo, este periodo exitoso habría llegado antes si la calentura de perder un Clásico Regio no hubiera llevado a correr al Tuca tras la semifinal de clausura 2003. Si a ser solo un espectador, descarga la app, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. En la primera ocasión, Tuca cuando salió y que sale primero... Y que sale Tuca y luego sale Alejandro Rodríguez. La primera ocasión, estamos hablando de allá del año 2002, 2003, como en el 2003, la salida de Tuca se da con algunos roces, incluso se llevaron algunos casos a Federación para la rescisión de su contrato. Entonces hubo roces entre Tuca y gente directiva de Cemex que no participaba en Sinergia Deportiva directamente, pero que finalmente tomaba las decisiones. Y de ahí es donde también se da la salida de Tuca de una manera forzada, después de perder una semifinal, teniendo contrato. Tras la salida de Ferretti en el 2003, poco a poco Tigres comenzó a complicarse sus torneos, por lo que previo a la clausura 2006, Fernando Urdiales pidió el regreso del Tuca, aunque el gusto le duró solo un torneo. Nunca lo he dicho públicamente, pero ahora que me lo preguntas, te lo diría. Para mí fue muy frustrante el haber batallado en convencer a los dueños del equipo para traer por segunda vez a Tuca Ferretti, estando Miguel Ángel Garza como vicepresidente en ese momento conmigo en la directiva. Y después de un torneo, y vamos, y convencer a Tuca de venir cuando la primera vez que se fue había tenido algunos inconvenientes a su salida, finalmente convencí a los directivos de Cemex para traer a Tuca. Y después de seis meses, la decisión fue de ellos, de que Tuca no siguiera. Entonces, y a los pocos meses, la salida de Miguel Ángel Garza. Cosa que para mí fue muy frustrante, porque lo que originalmente se había dicho que iba a tener todo el apoyo para la toma de decisiones, a partir de ahí se desvirtuó y por eso yo también pedí mi regreso a la empresa y dejaron las responsabilidades de Sinergia Deportiva. Eso es lo que me hubiera gustado, que hubieran cumplido la palabra de continuar con Tuca en la dirección técnica y con Miguel Ángel Garza en la vicepresidencia deportiva. Lo que sucedió cuatro o cinco años después, tomando la decisión ya otros directivos de Cemex, si se hubiera tomado cinco años antes, igual y lo hubiéramos empezado antes. La verdad es que como se dieron las cosas esta última vez, lo veo bastante, bastante complicado. Yo ya no estoy en la institución, yo salí de Cemex ya hace un buen tiempo, pero tengo, vamos a decir, contacto con gente que está en la empresa y la verdad, como se dieron las cosas y lo que se dejó saber, pues yo veo difícil una cuarta aparición de Tuca, pero no es imposible, así se decía en las ocasiones anteriores que regresó, imposible no es.